Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Meteo Windy, jueves 8 de diciembre. En este vídeo os vamos a hablar del frente frío número 15, que se espera que ya para este fin de semana se active la zona del sur de los Estados Unidos, y también de las borrascas atlánticas que están dejando bastantes lluvias en la península ibérica y que todo indica por la configuración del tiempo que ahora mismo hay en la zona del Atlántico Norte, vamos a seguir recibiendo lluvias importantes debido a estas borrascas atlánticas que se están formando, que son consecuencia de estos frentes fríos que empiezan en los Estados Unidos y que luego pasan al océano Atlántico, y que durante no solamente este fin de semana, sino durante la próxima semana van a seguir llegando estas borrascas atlánticas a Europa. Ahora mismo lo que estáis viendo son las últimas 24 horas en la zona que más o menos seguimos aquí en el canal Meteo Windy. Si paramos un momentito, vemos cuál es la situación, fijaros cómo, vamos a pararlo para que lo veáis mejor, fijaros cómo en las últimas 24 horas, principalmente en la zona de Baja California Sur, en Sonora, en la zona del estado de Chihuahua, bueno pues la corriente de chorro subtropical trae vientos húmedos procedentes del Pacífico que al tocar tierra, al entrar en el continente, pues entonces como el tiempo es mucho más frío ahí en la zona de tierra, evidentemente pues el aire más frío con aire húmedo se condensa ese vapor de agua y forma esas lluvias en toda esa zona. Pero por lo demás, estáis observando de cómo, bueno, en la zona de América Central el tiempo es mucho más tranquilo ya, el tiempo de las lluvias o la época de las lluvias poco a poco ya se está yendo y por lo tanto ya el tiempo empieza a ser menos lluvioso y en la zona del Caribe pues bastante tranquilo como estáis viendo en estas últimas 24 horas. Algunas lluvias en la zona del norte de Honduras y del Caribe guatemalteco y también en la zona de Costa Rica y poco más. Aquí tenemos esta zona de baja presión que el Centro Nacional de Huracanes todavía la sigue, la sigue, es decir, la sigue monotonizando, ¿no? Ahí veis que por ejemplo sigue indicando que ahora mismo pues hay muy poquitas probabilidades de que se pudiera convertir en un ciclón subtropical, así que de momento prácticamente ya lo damos porque no se va a convertir en ningún ciclón subtropical, pero sin embargo recordad que todas estas borrascas que se forman aquí en el Atlántico son las que están dando lugar a estas lluvias en la zona de Europa Occidental. De hecho fijaros la configuración que hay ahora mismo que es muy interesante, la vemos aquí en Windy, fijaros como hay un anticiclón muy potente en la zona del Atlántico Norte, es todo este anticiclón que hay aquí, sobre todo en la zona de Groenlandia y lo que hace es provocar que todos estos frentes fríos que se van formando junto con las borrascas que luego se forman, pues vayan en esta dirección, en este caso hacia la península ibérica, España, hacia Francia y lo que se espera es que durante las próximas semanas, perdón, durante los próximos días se mantenga esta misma tendencia. Fijaros como por ejemplo esta borrasca que hoy está afectando a la parte oeste de España va a entrar directamente, va a atravesar prácticamente España, se va a ir al Mediterráneo y luego a Italia, pero fijaros que aquí viene esta otra que es la que el Centro Nacional de Huracanes estaba siguiendo como una posible ciclón subtropical, se va a profundizar mucho más y luego pues va a afectar de nuevo otra vez a la zona de, como veis toda Europa, la zona occidental, pero es que luego vienen más borrascas y viene una, otra, es decir que prácticamente toda la próxima semana vamos a tener tiempo bastante inestable en la zona de la península ibérica y en la parte de Europa occidental. Bien, dicho esto, ¿qué podemos decir del frente frío número 15? Pues mirad, vamos a irlo viendo, vamos a poner un poquito más el zoom para que lo veáis mejor. La situación es esta actualmente, ¿veis? Algunas lluvias que se esperan para el día de hoy en la zona, como hemos dicho, del norte de Honduras, Guatemala, la zona del Caribe, sur de Belice, algo en Costa Rica, pero fijaros el frente frío número 15 en realidad no va a ser un frente frío que vaya a notarse de manera especial. El frente frío número 14 prácticamente pasó desapercibido, sería este, el frente frío número 14 sería este ahora mismo que prácticamente, ya os digo, no se ha sentido en la zona del norte de México o en la zona que nosotros seguimos. Si lo quito y ahora pongo el frente número 15, vais a ver cómo ahí aparece, este sería el frente frío número 15, que sería para el sábado y el domingo, sería cuando se empezaría a formar y se notaría sobre todo en el sur de los Estados Unidos, sobre todo en el estado de Texas y luego después en el estado de Louisiana. Sin embargo, observar cómo hay aquí una especie de anticiclón, veis aquí cómo el viento va en sentido de las agujas del reloj y observar al mismo tiempo cómo el viento de componente norte no es ni muy frío ni muy intenso. Luego, por lo tanto, no va a generar un frente frío de especial importancia o que vaya a generar lluvias muy importantes, por lo menos en la zona del Golfo o en el Caribe o en el norte de México. Simplemente va a dejar algo de lluvias en la zona de los estados del sur de los Estados Unidos, pero tampoco va a producir un descenso de las temperaturas que sea realmente llamativo ni tampoco va a dejar nevadas, por lo menos en los estados como hemos visto anteriormente que en otros estados ha producido algunos de estos frentes fríos. Así que, como veis, fijaros, ya para el domingo y el lunes prácticamente se desdibuja por completo el frente frío y tendríamos que esperar ya al miércoles, ahí lo veis, como ya el frente frío número 16 sí que parece que este frente frío ya va a ser más importante y va a dejar bastantes más lluvias, incluso puede afectar no solamente ya a toda la zona del este de México sino también va a afectar a la zona de, fijaros aquí, como a la península de Florida, a Cuba, a la zona del sur de México y podría afectar también incluso al norte de América Central. Pero esto ya sería el frente frío número 16 que ya estaríamos hablando del jueves o viernes de la próxima semana así que todavía hay que tener un poquito de cautela, hay que esperar para ver realmente cuál es el desarrollo del frente frío número 16. Pero como os decía, el frente frío número 15, fijaros, si ya no os pongo la acumulación de lluvia para los próximos tres días, prácticamente va a llover, como veis aquí, en el norte, en los estados de Arkansas, Oklahoma, el norte de Texas, pero prácticamente nada o muy poquito en la zona del norte del Golfo de México y tampoco muy poquito en la zona de la frontera, por ejemplo, entre el estado de Texas y México. Algo de lluvias se van a seguir generando en la zona del norte de Honduras, en la costa, como hemos dicho antes, caribeña de Guatemala y también en la zona de Nicaragua y Costa Rica, es decir, que prácticamente algo de lluvias en estas zonas, pero como veis no van a ser lluvias ni mucho menos como las que han sido anteriormente debido a la situación de la zona de convergencia intertropical o a la vaguada, en este caso monzónica, que hay en esa zona. Ahora ya poco a poco se va desplazando más hacia el sur y por lo tanto ya viene un tiempo mucho más seco en toda América Central. Fijaros que si os pongo también la acumulación de vientos para los próximos tres días, pues prácticamente para los próximos tres días solamente un poquito en la zona sur del Istmo de Tehuantepec y poco más. Así que por lo tanto, tiempo bastante tranquilo. Hemos estado revisando las temperaturas de las poblaciones en la zona del norte de México y prácticamente las temperaturas van a ser temperaturas muy agradables, muy parecidas a lo que sería lo normal para esta época del tiempo, a esta época del año o incluso ligeramente, incluso superiores. Es decir, que el frente frío número 15 en realidad prácticamente ni se va a notar en los próximos días. Habrá que esperar al frente frío número 16 para ver si realmente trae un cambio de tiempo en la zona del norte de México o el sur de los Estados Unidos. Pues esto era lo que os queríamos decir. Muchas gracias a todos por seguirnos como siempre y el apoyo que estáis dando al nuevo canal EducaSalud y nos vemos como siempre en próximos vídeos.